bien mi gente linda como estan sean bienvenidos una vez mas a este su canal pues el dia de hoy estamos aqui en el escondido y pues nos vamos a conocer san pedro pesuapa si bien mi gente linda antes de continuar con ustedes de continuar este video quiero invitarlos a que sigan a mis amigos de 2 en ruta unos grandes amigos mi amigo lalo mi amigo macky de allá de veracruz si a ustedes les gustan las aventuras en moto pues sigan los sigan los la verdad tienen unos muy buenos videos pues si ustedes se dieron cuenta yo me aleje un poquito de la moto me aleje un poquito de las cosas pues un día un día así sin pensarlo me metia a youtube me metia a ver videos y pues da la casualidad que aparecieron estos videos de estos dos grandes amigos ahora si que de de lalo y de macky de 2 en ruta y pues bueno para no hacer el cuento largo que yo puse a verlos y de ahi pues ver la buena vibra que tiene lalo la buena sonrisa la buena chispa que tiene esta macky pues la verdad me hicieron me hicieron este pues volver a las motos no y aparte pues el apoyo el cariño que ustedes me demostraron pues bien mi gente linda lalo macky les mando muchos saludos y muchas gracias por mi playera por aquí van a estar viendo algunas fotos de la playera que pues amablemente ellos me enviaron unos stickers y un parche que pues ya no es que tenga mi chamarrita va a ver donde pues nos ponemos el parche pues bien mi gente así que vamos a comenzar esto es Wichos Cisneros TV desde San Pedro Pesuapan municipio de San Miguel Totolapan y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! Pues bien gente ya llegamos a Santo Tomás Aquí vamos a estirar un poquito las piernas Porque pues se cansa uno de venir a veces Con las piernas muy dobladas Y pues bueno vamos a tomar un poquito de aire fresco Nos vamos a tomar ahorita un suero para hidratarnos Porque la verdad está súper fuerte la calor No se imaginan, creo que está a 41 grados centígrados ahorita Y se imaginan venir con el casco, venir en la moto ahorita En estas calores ¡Wow! Si se deshidrata uno Entonces para evitar que nos den un golpe de calor Vamos a tomarnos un suero Y ahorita continuamos Y ahorita continuamos Uf, si se necesitaba mi gente Pues bien mi gente linda Vamos a seguir Vamos a continuar Nuestro camino Ya tomamos un poco de agua Ya tomamos nuestro suero Para pues evitar Evitar un golpe de calor ¿Verdad? Porque Si está Está difícil Más porque pues uno anda por acá ¿Verdad? Por acá Por fuera Entonces Pues si hay que ¡Uy! ¿Qué pasó? El mapa estaba mal Lo que pasa es que vengo siguiendo yo el mapa Y Me decía Esa calle de allá atrás Que está cerrada ¡Wow! Y aquí ¿Qué rollo? Pues aquí Vamos a meternos A ver ¿Qué tal? Pues yo creo que Sí Por aquí Dios Por aquí Será Pesuapán Vamos a preguntar Vamos a preguntar Pues bien mi gente Ya nos estábamos pasando el camino Nos dice la señora Que aquí Aquí es la entrada Por aquí Ah bueno Miren aquí Venía el caminito Luego A mano derecha Y todo esto Nos saca Pesuapa Bueno Ya venimos en camino Mi gente linda Muchas gracias a la señora Que amablemente nos dijo Por donde Soy puro tierra caliente Aunque les parezca más Aquí ya se ve mejor Miren Wow Espero que sí sea el río Balsas ¿No? ¿Por qué? Está padre Miren Ya vieron Que padre Todo esto es como arenita Miren Se ve bien padre Arenita Y acá las piedras Así Wow Que rico Como para venir a bañar Hace un ratito Uff Bueno Vamos a tomar Algunas fotos Y ya si quieren verlas Pues Vayan a mi Instagram Y ahí las estarán Viendo Algunas fotos De aquí De este río Pero señores Si por guerrero Me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca más Siempre traigo en el alma Bueno miren Estas son las primeras casitas De aquí De Pesuapan Aquí Miren Aquí abajo Está el panteón Ahorita Pasamos a ver Son muy poquitas Bueno yo Por cortar camino Aquí vengo en lo feo Ahí está el camino Pues bien miren Este es el panteón De aquí De San Pedro Pesuapan Me espanté Pensé que se me venía La puerta encima Ya todo por andar Aquí viendo con ustedes Pues bien miren Miren esto ya se ve Que son muy antiguos Mucho muy antiguos Agustín Vela Vicente Vela Fausta Espinosa Miren estas Estas cruces Se ve que son Se ve que son Súper antiguísimas Pero esa de ahí Todavía mucho más Miren Miren Nomás está Una crucecita De palo Y ya no se alcanza A ver Nomás dice FJ Y ya no se alcanza A ver Lo demás Ahí Ahí Eso cafecito Que se alcanza A ver ahí Miren Ahí está Una chiquita Como si hubiera sido De un niño Aquí otras Más de otros niños Si miren Ángel Vela Zamora El 2 de octubre Del 2019 Y falleció El 4 de octubre A los dos días Aquí también Otro niño Otro niño Pues bueno Aquí yo creo Que aquí había otro Pero ya el tiempo Ya Ya se lo está acabando Miren Aquí nomás Se ve la piedra Enterrada Las cruces Labradas Pero por desgracia Ya no se ven Más de los De los difuntitos Quienes serán ¿Verdad? Pues bueno Dice Dice la iglesia Polvo eres Y en polvo Te convertirás Y pues es lo que Está pasando Aquí Con las cruces Con todo ¿Verdad? Al último Pues nada más Va a quedar El recuerdo Con nuestros familiares Y después De ese recuerdo Pues ya nada Ya nada Señor No convivieron tanto Porque ya no convivieron Tanto con uno Tal vez Pero los hijos De los hijos De nuestros hijos Los bisnietos Ya Taranietos Ya todos Ya ¿Quién se va a estar Acordando de nosotros? Por eso ya quedan Las tumbas olvidadas Y pues ya Se queda Hasta el recuerdo Se acabó Y pues bueno Así Aquí es el Así es el panteón Aquí en En Pezuapan Pues ya ustedes Están viendo No es un panteón Muy grande Pero si ya se ven Unas lápidas Muy 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 Antiguas Espero que este video Les esté gustando Mi gente linda Miren Cuanta crucecita De madera hay Y cuanta crucecita Hay Que ya no tienen Ni siquiera texto De quien fue Bueno Esperemos que Youtube sea eterno Para que vean ahí Ah ese era mi abuelito Mi bisabuelito El bicho Viejo loco Que andaba arriba De su moto Bueno Vámonos Mi gente linda Hay que cerrar aquí Así es Pezuapan Miren Miren Esa casita Hasta parece Que está en el olvido Como se ve Entre Entre tantas Varas Miren Miren Ya ven O sea Ya hasta la cerca Se cayó O sea Como que ya está Como que la dejaron Pues No en el olvido Pero si como que la dejaron Pues porque a lo mejor Se fueron a vivir Arcelia O alguna otra cosa Ya ven que para Venir hasta acá Pues está lejísimos Hombre Salía las Que Cuatro de la tarde De la casa Son las seis Y cacho O sea Que si es Es tarde Bueno Para acá la iglesia Me dijeron Vamos a seguir Miren Se cayó Miren Miren las casillitas Pues esto es Pesuapan Y gente linda Esto es Pesuapan Espero que El viaje que hice Desde Arcelia Aquí Que les digo Salían las cuatro Son las seis Y fracción Espero que Que valga la pena Y como voy a darme cuenta Que vale la pena Pues Dándole a ustedes Muchos likes Compartiéndolo muchas veces Y suscribiéndose Ahora si que solo eso Les pido Verdad No les pido Otra cosa Y pues bueno Miren Aquí es Pesuapan Aquí es su 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 Kiosco Su zócalo Pues miren Aquí estamos ya En la cancha De basquetbol Aquí donde se vienen En las tardes A jugar Yo creo Cuando hacen torneos Es cancha de fútbol También Pues el cuadro pequeño Que se alcanza a ver ahí Bueno Aquí nos queda más cerca El cuadro pequeño Este que se alcanza a ver Pues es Portería de fútbol Pues bueno Vamos a ver aquí Su zócalito Está chiquito Y bonito Me pareció Este zócalito Como el de Almoloya Todo bien padre Bien bonito Venga mi gente linda Miren Vamos a A ver aquí Desde el kiosco Pues bueno Miren Lo que sí Les podría decir Aquí Este es el El kiosquito Que está Padre Está bonito No está caliente Está fresco Pues miren Esta No sé si es Escuela primaria Y allá El kinder Allá se alcanza a ver Como un kinder Aquí parece ser La escuela primaria Y pues yo creo Que estos eran Los edificios Viejos Los edificios Antiguos Porque miren Ya se ve Como ahí se cayeron Con el tiempo Pero Pues allá Están ya Los salones nuevos Entonces Por eso les digo Que Pues me parece Que esto es lo Lo que estaba Antes ¿Verdad? Y pues bueno Como casi en todos Los lugares Que hemos pasado Pues tienen su cancha Techada Miren Que padre Su cancha techada Y si Aquel yo creo Que si es Es kinder El de hasta allá Por aquí Creo que se alcanza a ver Ahorita vamos a caminar Para allá Pero bueno Este es Pues la cancha techada La cancha techada El Su cancha de básquet Y su kiosco Bueno A ver Vamos a dar vuelta Buenas tardes Oye Brother Disculpa Esto Esto que era Que se cayó Que se derrumbó Era Casa Si Ah casitas Ya yo pensé Que era Como el comisario Municipal Ya ves Ejidal Eso no Ah bueno Gracias Disculpa Pues bien Mi gente linda Guaches y guachas De youtube Pues como ustedes Lo acaban de escuchar Pues estas ya son Casas pues que ya Se cayeron Que ya con el paso Del tiempo Pues Pues están en el piso ¿Verdad? Pues bueno Así como Encontramos aquí En Pesuapan Pues bien Vamos a caminar Un poquito Por acá Vamos a desentumir Las piernas Porque si fue Un largo Tramo Miren No se si se alcanza A apreciar No se si se alcanza A ver Son las 6 22 de la tarde Salí de las 4 De Arcelia Así es que Si fue Fue grande El caminar Miren Esta era La entrada A la escuela Lo digo Porque pues Se ve el arco Más grande Aquí miren Aquí Si no mal Recuerdo Me parece ser Que aquí El profesor Loreto Álvarez Aquí Este Aquí Este Trabajó El hermano Del bebé ranchero Pero bueno Así miren Las cosas Aquí yo creo Que era un baño Igual aquí Pues ya Ya Cuantos recuerdos No han de tener Estas ruinas Cuantos recuerdos Cuantos niños Cuantos niños No pasaron por aquí A sus clases Se vinieron a tomar Sus clases No hombre Si toda la gente Que aquí vino Nos pudiera platicar Uff Yo creo que no Íbamos a terminar En todo el día Estar Tantos Este Tantas cosas Miren Está abierto Pero por respeto A la escuela A la localidad Nosotros no entramos Porque si se llega A perder algo De ahí adentro Van a decir Que a lo mejor Uno fue Y como no me gustan A mí esos tipos De problemas Pues de aquí afuera Pues se ve bien A ver Vamos a caminar aquí Si ya ven Ya ven Ya ven Si es un jardín De niños Ahí no sé Que era Porque ahí también Ya se cayó Pero aquí Escuela primaria Licenciado Benito Juárez Ah ya ven Esa es escuela Primaria Y aquí Jardín de niños Doroteo Arango San Pedro Pesuapan Ya ven Vamos Que dice aquí Dice Los niños Y las niñas De este jardín Están vacunados Contra el maltrato Infantil Muy bien Muy bien Igual miren Así está el kinder Ahorita Si se dan cuenta Pues aquí está abierto Aquí está sin cortes Para que no digan Ustedes Le metió Güicho No Desde aquí Estamos viendo Dice ahí El jardín de niños Doroteo Arango Ahí Sus aulas Allá No sé que sea Y hasta allá Sus baños Sus este Sus juegos No sé si haya maestros Haya conserjes O porque esté así de basura A lo mejor ya no hay niños Aquí en el jardín A lo mejor ya Ya este Pues mucha gente Ha ido a vivir Para Arcelia Otros lugares En fin No sé la verdad Pero sí se ve Como muy descuidado Como falta de De personal Pero bueno Ya le tocará Al ayuntamiento De San Miguel Totolapan Pues que vea Por estos lugares No nada más Que quiera arreglar Las calles De su municipio O de la cabecera Sino también Estas comunidades Valen Y valen mucho En estas comunidades Lo que tiene Es que Tú preguntas Y con toda la La sonrisa del mundo Con toda la amabilidad Te contestan Y te dicen Oiga esto Al otro Así 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 que Tanto valen unos Como valemos otros Y pues bueno Vámonos Vamos a conocer Ahora su iglesia Ya nos dimos Una vuelta Por aquí Por la cancha Techada Ya nos dimos Una vuelta Por ahí Por el kiosco Conocieron La escuela primaria El kinder Si tú fuiste A esta escuela primaria Bueno A la que estaba Acá de este lado O viniste A este kinder Déjanos tu comentario Aquí abajo Del video Pues para ver Para ver Alguna experiencia Que tú hayas tenido En este lugar Cómo fue Tu tiempo En la escuela Cómo fue Tu tiempo En el kinder Pues bien Vamos a A continuarle Porque Pues todavía Nos falta el regreso Hasta Arcelia Wow Se cayó el casco Con el aire Deja Pues bien guaches y guachas Ya llegamos a lo que es la iglesia de aquí De San Pedro Pesuapan Pero miren está cerrado Únicamente está abierto aquí Aquí miren Aquí si se puede pasar Nada más vamos a pasar aquí A ver un poquito Y ya nos salimos Pues bien Miren Fíjense que esta cruz Ya la hemos encontrado en Almoló Ya la hemos encontrado arriba de De San De Nuevo León No hombre Vean tantos videos que hemos hecho Para que ustedes vean Donde hemos encontrado cruces Y pues bueno miren Esta es la iglesia de San Pedro Pesuapan Ahora sí que pues está cerrado Está con cadena Ya saben que nosotros pues respetamos las áreas Si está cerrado pues bueno Ya será en otra ocasión que podamos conocer por dentro la iglesia Pero mientras por aquí por fuera Miren dice que es la iglesia del señor San Pedro No sé si se alcanza a ver ahí en la En la cruz que está Ahí arriba Dice iglesia del señor San Pedro A ver voy a tratar de hacer un zoom digital A ver si se alcanza a ver Y pues bueno Ahora sí que encontramos 2012 Aquí en este campanario Pues yo creo que es en el año en que se hizo Esta fachada O se hizo esta iglesia O se Pues se volvió a hacer ¿Verdad? A lo mejor estaba de diferente manera Ya vieron ustedes La escuela primaria Como estaba antes Y pues ahorita ya el El salón que tienen Y pues bueno Entonces no sé si ahorita En el 2012 Pues volvieron a hacer esta fachada Pero bueno Así Así es la iglesia de aquí De San Pedro Pesuapan Miren aquí ha de ser Como el salón de reuniones Ya saben que pues en todas las iglesias Pues se reúnen ¿Verdad? A pláticas Se reúnen a detalles Y pues bueno Yo creo que aquí Aquí ha de ser Ahí está su campana Pues bueno Está muy padre La verdad Muy muy padre Ojalá ya fuera Tiempo de lluvias Para que nos agarre El agua En todo el caminar Miren Ahí si podemos ver También está cerrado Ay Dios Espantan Estaba Es neta Mi gente No sé No sé si Si la cámara Lo alcanzó a captar Pero estaba cerrado Nomás de repente Se movió la puerta Ay Diosito Pero bueno 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 Vamos a ver Miren Ahí está el candado Ya vieron Para que luego no digan Ay es que Wicho Tú no quieres entrar Wicho Tú no quieres No es que yo No me dedico A hacer males En los lugares Me dedico a mostrar Todo lo bonito Que hay en los lugares En los pueblos En los municipios Pero cosas malas Ya saben Que conmigo No Ay Dios mío No se vaya A mover esta puerta También Esos creo Aquí espantan Creo Aquí espantan Digo Creo Creo Allá del otro lado Se vio como se movió La puerta Y yo No manchen Pues que pasó Pero bueno Pues no hay nadie A quien preguntarle Si se puede pasar A ver Hola Hay alguien Ay madre Ay Dios Que bien oscuro Miren Es lo único Que se puede pasar A ver A ver si Voy a echar La luz Con el celular Pero de nada Sirve No sirve La lamparita Pero bueno La intención Es lo que cuento Ay Diosito No hombre Creenlo Creenlo Que en la otra puerta Así ya casi salía Yo corriendo Porque Pues Vi que se movió Y yo Que onda No Pero bueno Por cierto Mi gente linda Si alguien Conoce De algún lugar Donde espanten Algún panteón Donde digan Uy Vengo a grabar En este panteón Porque aquí Se oyen gritos Se oyen lamentos Se oyen muchísimas cosas Mándenme un mensajito Por favor Y vamos A grabar A ese lugar A ver Que tan tenebroso es Sale mi gente linda Pues bueno Miren Como en otras iglesias Hemos encontrado Pues aquí también No es la excepción Encontramos Pues algún difuntito Por desgracia No dice quien es Verdad Nomás está la cruz Está Este pues El sepulcro O pues la tumba Como le quieran llamar Ustedes Y pues ya ¿No oyeron? Si oyó Que le pegaron Allí a la puerta Pon pon Un liso Bueno Bueno Si hay algo paranormal Pues bueno Ya saben Invítenme Miren aquí Parece ser Que había otra tumba Aquí Pero pues ya El tiempo ya Ya se la La acabó ¿Verdad? Ya se la llevó Pues bueno Con esta postal Yo me despido Mi gente linda Pues Si te gustó Este video Dale like Compártelo Y suscríbete Para toda mi gente linda Que está en Estados Unidos Espero que este video De Pesuapan Les haya gustado Les haya traído Bonitos recuerdos Y claro Los haya acercado Un poquito A su gente ¿Verdad? Hay mucha gente De aquí Que sale O que se fue Para Estados Unidos A buscar una mejor Calidad de vida Y al momento De ver este video Yo creo Que les va a traer Bonitos recuerdos Nos vemos Cuídense mucho Esto fue Wicho Cisneros TV Ahora si Hay que cerrar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ay, ay, ay No, 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 no ¡Gracias!